Hola, soy la doctora León y en este video te informaré sobre la linagliptina de 5 miligramos. Está indicado en pacientes adultos con diabetes mellitus tipo 2 para mejorar el control glucémico junto con la dieta y el ejercicio, también como monoterapia o como adyuvante a metformina. Su mecanismo de acción es inhibir una enzima que inactiva las hormonas GLP-1 y GIP, que ayuda a aumentar la biosíntesis y secreción de la insulina de las células beta-pancráticas en presencia de concentraciones sanguíneas elevadas de glucosa. La dosis y la vía de administración. En adultos, la dosis recomendada es de 5 miligramos una vez al día. Puede tomarse con o sin alimentos en cualquier hora del día. Los efectos secundarios que se pueden llegar a presentar son hipoglucemia. Los síntomas de la hipoglucemia son palidez, temblores, sudoración, dolor de cabeza, hambre, náuseas, latidos del corazón, irregularidades, fatiga, irritabilidad, ansiedad. También se puede llegar a presentar angiodema, urticaria, hipertrigliceridemia, hiperlipidemia, estreñimiento, pancreatitis y además aumento de peso. Recuerda, esta información es educativa, no automedicarse. Si te gustó la información, no olvides suscribirte a mi canal, regalarme un me gusta, compartir con tus amigos y gracias por seguir.